Gracias. La escuela de enfermeros psiquiátricos. Uno lo ha preguntado para mujeres, el otro lo ha preguntado para mujeres. No, yo decía que de esto se inuncia, digamos, una idea de que yo creo que la mujer está retirada a la corrección. Bueno, digamos que la estrategia de los ciudadanos sociales es asistir a los enfermos y también a los familiares, pero en condiciones, digamos, de pobreza. Sí, asistirlo, granicidad. En ese sentido. Y también se asistían a los extranjeros que estaban solos, ¿sí? Y tenían la particularidad de abandonar la corrección. Y los visitadores sociales tenían que impedir que se produzca la enfermedad. Eso, ahí está la prevención con medidas de propiedad que impedir en la agrupación, digamos, la enfermedad, o crear la confusión y el jefe, por ejemplo, la naturaleza humana, que es como para la gente. Pero también, como esto sería más el caso de las asistentes sociales, por ejemplo, que es el caso de las asistentes sociales. Bueno, esto da cuenta que el colegio es de una manera de pensar en el sector de la EFA, digamos que es necesario, en su particular, es necesario comunicar un proceso de construcción que permita, digamos, lucidar de una manera más bien reflexiva y poder pensar en la función. Por ahí, hoy día, veré, como saben todos, por ahí no pueden tener una especie de locura, pero la meditación de la EFA, como ya van a la EFA, los otros conceptos, las organizaciones sociales, y las políticas, digamos que no se le den un lugar allá. Bueno, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.